En el video del día de hoy, Alexi, Rabito, soy Danny y Capley jugarán a la ruleta de los mutantes Ellos tirarán de la ruleta para tener la suerte de obtener al mutante más poderoso de todo Minecraft Luego se escogerán equipos donde tendrán un duelo de mutantes El mutante del equipo que sobreviva será el ganador Si el video te ha gustado no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ¡Mutante! Y ahora sin más, ¡vamos con el video! Bueno chicos, ya quedó todo claro y explicado y ya saben las normas Pues nada, solo queda escoger aquí en la ruleta que culo no va Comencemos, ¿qué estás? Es que hay que comenzar, hay que comenzar, loco, dale, dale, dale Vale, 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 aquí le vale primero Que se la juegue Aquí hay alcohol Yo quiero, yo quiero Tú pisa ahí, aquí están las flechas, papu, tienes que agarrar las flechas y luego tomate la leche El rabito, el rabito es el que se queda hasta la tarde en las fiestas, no panita Te mienten una puntería muy fina, mírate esta A ver, a ver A ver, a ver ¿Cuánto pasa? No, papu Me volviste el hecho, papu Ahora sí le doy loco Dale, dale, loco, dale No, al otro, al otro, al otro Te pasaste, te pasaste ¡Apúntale bien al negro! ¡Apúntale bien! ¡No, no, ni siquiera le estás dando! ¡Ahí está! ¡Al azul, al azul, al azul, al azul! Oigan, calma, chicos, calma Le dio 20 colores Pero, oye, oye, oye Por puntaje yo creo que debería de tocarle el amarillo Le dio dos veces No, ya, ya está el azul Fue el primero que le dio Así que venga, venga, venga Le dio 20 colores Ven, vamos a ver que le ha tocado a Rabito A ver, mira, aquí está Abre, abre tu cofre ¿Qué mutante te tocó? ¿Qué? No vayas a spamear No vayas a spamear lo que te ha tocado, por favor ¿Pero qué te tocó? ¡No, no, el pabés! ¡A su máquina! Bueno, ya está Ah, pero no es agresivo Es un Rabito mamadísimo Es pasivo Un Rabito pasivo Lo pongo un Rabito pasivo Sí, sí, sí Un rabito es este, ¿eh? Pero y estos bices pasa rutina, papu Ya ves, Rabito, después del jean Y ese traserazo y ese pirro trasera Y encima es un miso, no me golpeas Bueno, papu, vamos, haré a otro, vamos, vamos Ok, papu, ahora, ¿quién es el siguiente en darle? Siguiente, ¿sabes? Ok, le toca, aquí, le toca, aquí, le toca ¡Viva la fiesta! ¡Vale, papu! Estás entrando en modo borracho ¡Vamos! ¡Oh, what the fuck! Es que te lo puedo, te lo pones para que le eches ganas ¡Echa leche, echa, echa! ¡Yo comíte! ¡Vamos, dale, bro, dale! ¡Vamos, dale, bro, dale! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Pero, pero, bro, se enloqueció, se pasó un poco más! ¡Se pasó un poquitito! Perdón, bro, me motive Ok, ahora sí, a un color, el primer que vea ¡Vamos! A ver, dale ¡Pero si ese ya está seleccionado! ¡Ese ya fue seleccionado! ¡Tónico es el otro! ¡Vamos, dale, dale, papu, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡No, pero si le dices al... ¡No, no, se curció! ¡Vamos, dale, bro! ¡Ahora sí! ¡Pero, ¿qué? ¡Ahora sí! ¡Pero, loco! ¡Ya loco! Le dije que el blanco, ya muchos puntos ¡El blanco! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya está! Bueno, también le dio a otro, pero da igual Contémosle al que dijo el chavo ¡El blanco! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver cuál me tocó! ¡Wow! ¡Este sabe súper OP! ¿Puedo es por allá? ¡Oiga, me dejaron encerrado! ¡A ver, bro! ¡Chicos, miren el huevo! ¡Miren mi huevo! ¡Hola! ¡Eso se emocionó! ¡Eso fue pudiente! Algo le pasó, amigo Tiene manchas rojas Eso no es normal ¡Oye, como me tocó! ¡Espera, espera, espera! Pero, Capley ¿Será que lo puede poner? ¿Para que lo veamos? Yo diría que esperará Porque ese Ese sí nos va a dar Fuerte De aquí para adelante Los que toque Sí nos va No va a pegar Así que espérense nada más O sea que el de rabito Era el único que se dé ¡Claro! ¡Nieves, suavecito! ¡Let's go! ¡Una oportunidad! ¡Un momento! ¡Ale, papo! ¡Ale, papo! ¡Vamos! ¡Ale, vamos! ¡Dale, Lupus! ¡Ale, papo! ¡Ale, papo! ¡Ale, papo! ¡Ale! ¡Ale, papo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ale, papo! ¡Ale, papo! ¡Ale, papo! ¡Ale, papo! yo le digo el amarillo hombre tremendo si le distes a la primera que trae este efecto nadie le da a ningun color entrale 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 esta seguro ooooh no te manches me toco un botante de la antorcha mira la antorcha loco oh my god a su vagina lo mas épico que he visto loco un blanco eee pero no me pegue sucio ya pobre rabito ahora otro mutante misterioso no digas el nombre no digas el nombre al final lo vamos a decir ah no podia decir que el mio se llama mutante jaja no te creas ven papu voy a darle yo ahora eee what the fuck que pedo que pedo perecicio bueno papus ahora me toca a mi mamas guapa uuuh echale echale espérate bailecito ahi esta bailecito papu perro vamonos a ver vamos a darle ahi esta apuntale bien ahi esta pero le estoy dando le estoy dando loco que estoy todo borracho ahi esta ahi esta ya le di pero pero que hace oye tengo una duda que es ese boton que esta enfrente en medio en medio de la mesa uy pero ese boton es un huevo misterioso y algo super cheto que esta en esa casita de ahi al frente ala 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 uuuh espérate espérate pero vamos a verlo en mi premio sucio que la abra pasele pasele guapa a ver ahora a su maquina loco que es esto uuuh no que te tocado loco no manches es una ufa y me ha tocado un huevo de un mutante que no voy a destruir amigo si el huevo esta azul no es buena señal vamos a hacer segunda ronda y yo iria que empezara por que si alexi empieza alex ah bueno comienzo yo comienzo yo mira que ya tengo experiencia con esto ah bueno es esta es esta vale 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 todo listo a ver papu a ver que le vas a dar panita me he tomado una leche exacto pero loco que casi no sirve el efecto no 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 dale dale papu ahora bueno ya esta ya le dices al morado digamos que vamos a seleccionar de una vez todos va asi que rabito dale tu siguiente ah bueno de una papu dale dale ahí esta dale tu dale 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 tu siguiente siguiente si emborrachanos no te preocupes yo le doy ahi esta va a ver a ver ya soy el que me va a tocar a mi verdad a ver dale dale a ver pues bueno a ver cuales nos tocaron a ver ahora si vamos a probar con la leche el moradito el moradito hay muchas deficiencias eh a ver oh loco el tiene hueso wap guanita no solo tengo huesos tengo ojos ¡Ojitos, ojitos, ojitos! ¡Miren el color de mi huevo! Mis dos huevos están muy mal ¡Hala! Tengo un huevo verde y un huevo morado ¡Qué misterio, eh! ¡Qué misterio! Ahora Rabito, ahora Rabito ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dale, dale, dale, papu! ¡A ver! ¡Uy, a la madre me dieron un azúcar, polvito mágico! ¡Qué pedo! ¡Gala, va a la madre! ¡Es que lo habrá picado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, papu! ¡Saca, saca ese huevo! ¡Ya son muy potentes, ya son muy potentes! ¡Mira, mira, mira! ¡Saca el huevo, saca ese huevo! ¿Qué habrá hecho con ese polvito mágico? Pero es algo parecido a uno que ya vi ¡¿Qué?! ¡Me copiaste mi huevo! ¡¿Qué pedo?! ¡Un huevo! Bueno, igual... ¿Me copiaste el huevo? Igual puede que sean gemelos, no se sabe ¡A la rosita, la rosita, la rosita, loco! ¡A la rosita, dale, 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 papu! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Dale, que pase, loco! Un huevito amarillo ¡Aguate amarillo! Bueno, ahora sí, uno le ha tocado por fin otro color, ¿verdad? Ahora, el último es a mí, y es el rojito ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver, a ver, a ver! Así que me lo agarro y me ha tocado chuletas Y... ¡Oh! ¡Un huevo que es morenito! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, negro! ¡Tienes huevo, loco! ¡El color de ese huevo! ¡Ah, suma! ¡Ya no hay nada! ¡Se olía feo, amigo! ¡Mira, mira! ¡Aquí están mis dos huevos, loco, que me ha tocado! ¡Ahora sí, papu! ¡Tengo dos huevos! ¡Miren, amigos! ¡Vamos a la épica batalla, Capley! ¡Espérate, espérate, loco! ¡El Dani se encerró solito! ¡Amigos, me pueden sacar de aquí! ¡El me encerró, el de aquí enfrente! ¡No, no, no! ¡Pero qué le estás dando! ¡¿Qué clase de comida es esa?! Ok, papus, ahora ya todos tenemos nuestros mutantes Y solo queda un, 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 un premio mayor para el que le dé al del centro ¡Puede ser cualquiera! ¡El huevote! ¡Claro! ¡Puede ser cualquiera! O sea, que el que lo consiga va a ser el huevón supremo ¡Claro! ¡Papu, dale, dale, dale! ¡A ver, yo le voy a dar! ¡Hola, papu! ¡Ahí está, bro! ¡Y sin sustancia, bro! ¡Ah, no, así, no! ¡Si tú le das, yo también y todos compartimos el huevo! ¡Ah, bueno, me parece bien, pues, vamos a compartir el premio! ¡A ver, haz tu máquina! ¡Pero esto sí ya no lo comparto yo! ¡¿Qué es eso?! Esto sí no lo comparto, es una espada súper mamadísima ¡Ah, what! ¡Habiste rayos, creo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, lo que sí puedo compartirle es un Creeper Minion que me ha tocado! ¡Estos Creeper se puede uno criar y podemos tener como compañeros! ¡Una como Pokémon! ¡Yo quiero uno! ¡Ahí tienen su Creeper y tienen que domesticarlo con esas cositas que... ¡Qué le he dado aquí! ¡Ya está! ¿Quién no me desdicó? ¿Quién es ese? ¿Cómo se domestica? ¡Pero ya le di! ¡Pero, loco! ¿Cómo que ya le diste? ¡Mira, solamente le tienes que dar aquí! ¡Te tienes que spamear varias veces! ¡Y ahora sí le pones el nombre! ¡Mira, ahí está! ¡Y es un compañero para toda la vida! ¿Dónde está el mío? ¡A la... ¡Aleti lo tienes encima, loco! ¡El tuyo! ¡¿Qué?! ¡Como que... ¡Oh! ¿Qué está ahí? ¡Mira, mira, mira! ¡What?! ¡Qué bonito! ¡Pero! Ok, papu... ¡Ahí va el estudio, Capley! ¡Uy, tan bonitos! ¡Aaah! ¡Miren qué bonito! ¡Lo amo! ¡Mira qué chiquitito y guatón! ¡No! ¡¿Qué has hecho?! ¡¿Qué has hecho?! ¡Qué rosa! ¡Me ha matado a mi hijo! ¡Me ha matado a mi hijo! ¡No puede ser! ¡Está persiguiendo el mío! ¡Corre! ¡Corre! Vale, papus, como cada quien ya tiene su creeper, bueno, menos yo porque Alge me lo ha dañado, me lo ha destrozado No, es cierto, no es cierto Pero tengo más, tengo más, tengo más, para más tarde Pues nada, ahora lo que queda es seleccionar los equipos Bueno, para esto tenemos aquí este cofre y unas pepitas, cada uno agarra unas pepitas Y hay que tirar en el pozo a ver qué lana nos va a tocar, ¿vale? Bueno, papus, pues nada, vamos a darle, ya cada quien tiene sus pepitas ¿Confirmamos? ¡Sí! ¡Exacto! Vale, vale, entonces Alecci, ¿qué tal si empiezas tú, papu? ¡Ada, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, papu! ¡Quiero que me toque! ¡Miradame en el puente! Y bueno, en cualquiera de los dos equipos, ¡ya está! ¡Con rabito! ¡A ver! ¡Qué! ¡Me he tocado! ¡Roja! 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 ¡Ahora! ¡Yo creo que el siguiente es rabito! ¡Dale, rabito! ¡Sí! ¡A ver, fuente de los de cíos tempidos que me pongas en los equipos chidos! ¡A ver, que está tocado, papu, que está tocado! ¡Verdes! ¡No puede! ¡No puede! ¡O sea que no somos equipo! ¡No puede! ¡Está tocado! ¡No puede! ¡Oye! Ok, voy a tirar la mía, a ver, que me va a... ¡WTF! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pasa! ¡WTF! Bueno, voy a tirar el mío, a ver, que me va a tocar... ¡A ver! ¡Uy! ¡WTF! ¡Ahora! ¡Lana roja! ¡No, papu! ¡Soy equipo de... ¡De quién? ¡De Alexi! ¡Ay! ¡Guatapacío con los creepers que están muy explosivos, papu! ¡Ahora sí vamos a poner a luchar a nuestros mutantes! ¡Aquí! ¡Venga, venga! ¡Delen acá! ¡Miren, papus! ¡Aquí está la arena donde van a pelear nuestros mutantes! ¡Mira qué épica! ¡Achidori! ¡Ah! ¡Su máquina es morada! ¡Ahí está, papu! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Nos posicionamos! ¡Yo me posiciono aquí! ¡Váyanse a su lado, perdedores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Bueno, yo creo... ¡Oylo, oylo, oylo! ¡Tengo, tengo, tengo un mal presentimiento de que todo el... ¡Van a ir aporradito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, es verdad! ¡Es verdad! ¡Pero da igual! ¡Nosotros tenemos el arma secreta, Capley! ¡Es verdad! ¡Bro! ¡Yo tengo aquí la mamalona, papu! ¡Mira! ¡Y ahora es de los dos! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Pues yo tengo un arco! ¡Mira! ¡Cómo te queda el ojo! ¡Bien! ¡Yo tengo el poder de Cristo Rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, pues papu! ¡Vamos a sacar nuestros mutantes! ¡Voy a empezar con... ¡Con este! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡El mutante! ¡Rankor! ¡Pero me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Pero creo que no le vio bien él! ¡Pero papu! ¡Pero atacan el suyo! ¡Ahí está! ¡Rankor! ¡Rankor! ¡Ataca al otro! ¡No! ¡Pero me está atacando a mí! ¡Que yo soy tu creador! ¡Rabito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver qué hace! ¡WTF! ¡Mi Rankor es más potente papu! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Su máquina Silvio! ¡WTF! ¡Es Silvio mutante! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Alianza! ¡Es verdad! ¡Vamos a hacer una alianza! ¡Eso mutante que usa Nicole! ¡Son los creadores! ¡Me persigue! ¡WTF! ¡Sacamos a los otros! ¡Mira! ¡Un camino malo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Padrino! ¡Ok! ¡Papu! ¡Pues nada! ¡Nada más queda! ¡Que mutante es el mío! ¡Mis dos míos! ¡Loco! ¡Es que los míos son más potentes! ¡Mira! ¡También me queda uno! ¡Toma! ¡A su máquina! ¡No mate! ¡Pero si viene este Alexi mamado! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Yo no soy tan feo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Se están luchando mis halcores! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡WTF! ¡WTF con el creeper loco! ¡Papu! ¡Papu! ¡Oye! ¡Mira mi mutante Betoji! ¡Está aquí de chill de pana! ¡No! ¡Pero ¿Por qué le está pegando al mío? ¡Bueno! ¡Se está pegando a nuestros dos muchachos! ¡Aquí se define cuál es el ganador papu! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se enamoró! ¡Se enamoró! ¡Qué pedo! ¡Atácalo al eximutante! ¡No dejes que el simpecil te gane! ¡A su máquina! ¡Ey! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que el Dani chiquito está potente! ¡Ah! ¡No alcanza! ¡Es que el ganador es el Dani pequeño! ¡Así que ya está bien! ¡Es verdad! ¡Yo creo que también es el ganador! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pues mira lo que dura el Dani pequeño! ¡Toma! ¡Pues nada! ¡Ya tenemos un ganador! ¡No! 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 ¡Si a la lecps de mi equipo! ¡Y hoy hay ganado! ¡Vamos! ¡SOMOS LOS VENCEDORES! ¡VAPU! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!